Disculpe. ¿Qué te pasa? Oye, Rubén, tengo un problema. Tenemos que irnos de aquí ahora. Podemos quedarnos unos minutos más. Amigo, no. Esto es en serio. Me acabo de hacer... No sé qué significa. Se me salió un aire, pero con el premio grande. Así que vámonos. Eres la persona más asquerosa que he conocido en mi vida. Tienes que circular y servir vino. Bien, Polly. Concéntrate un segundo, ¿sí? Oye, amigo, debo circular. Sandy, ¿todavía lo haces? ¿Aún actúas? Lo hago, sí. Va increíblemente bien. De hecho, protagonizo una nueva apuesta de Jesucristo, superestrella. ¿Eso es genial? Sí. Qué gusto haberlos visto. Sí, igualmente. Adiós, nos vemos. Sí, nos vemos, Polly. Suerte. Adiós. ¿Más vino? Polly Prince. Fue raro encontrarla. ¿Todo bien? Sí, gracias. Es hora de irnos. ¡Y en sexto! Pensé mucho en lo de anoche y... hay algo emocionante. ¿Qué es? ¡Bien! ¡Y entra! Siento que ya estoy listo para continuar. Regresar al curso de mi vida. Sí. Y le pediré a Polly Prince una cita. Es un grave error. Ella no es para ti. ¡Y en sexto! Oigan, ¿quieren jugar un partido? De hecho, estamos a la mitad de una conversación importante. ¿Quieren jugar los sacos de papas? ¿Cómo dices? Solo bromeaba a pie grande. Vamos a jugar. ¡Búrralo! ¡Búrralo! ¡Pase! ¡Pase! ¡Y en sexto! ¡Sandy! ¡Sandy, mírame! ¡Sandy! ¡Sandy aquí! ¡Mírame! ¡Chocolate blanco! ¡Sandy! ¡Dos puntos! ¡Y en sexta! ¡Corte! ¡Corte! Estoy exhausto. Muy cansado. Pido tiempo. ¡Tiempo! ¡Corte! ¿Por qué crees que Polly no es buena para mí? Ni siquiera la conoces, Rubén. Desde la secundaria no la ves. ¿Cuán diferente podría ser? Fue delegada del club de admiradoras, estuvo en el club de ajedrez, era una competidora. Los datos de su anuario son impresionantes. ¿Le viste el tatuaje de atrás? Sí, ¿y qué? Las atletas no usan arte corporal como ese. ¡A jugar! ¡A jugar! En verdad siento que encontré a Polly por una razón. Y lamento que no estés de acuerdo, Sandy, pero creo en una cosa llamada destino. ¿Están listos? Amigo, ¿te podrías volver a poner la camiseta? ¿Listos para jugar? ¡Excelente! ¡Buen tiro! Préstame el balón. El balón. ¿Sabes qué, Sandy? Estoy. ¿Cambiamos? Preferiría que no, ya sé cómo cubrir a este hombre. ¿De acuerdo? ¡Viene! ¿Qué? ¡Oh! ¡Tú! ¡Gracias!